¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Agenda Deporte, Semol TV, hoy jueves diecisiete de agosto del dos mil veintitrés, nos vamos acercando, pero a paso agigantado, a septiembre, y no solo por por las festas patrias, septiembre se viene cargado de deporte, y mucho deporte, comienzan, entre otras las clasificatorias, vamos a estar un mes de que comiencen los Panamericanos, pero también vamos a estar en un mes que hay un hito histórico para Chile, historia pura, y comenzará a partir del diez de septiembre, a las ocho de la mañana, cuando Chile haga su debut, los Contres, hagan, por primera vez en la historia, un debut en un mundial de rugby, estamos cerca, cada vez más cerca, se han ido preparando, hubo amistosos, queda el último en Temuco, la despedida de de los Cóndores, para allá, tomar el vuelo, y bueno, ir a buscar la gloria, a buscar lo que más, lo que lo que mejor se puede hacer en este mundial, que es histórico para nuestro país. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de de la historia de los Contres, vamos a conocer mucho de cómo se está preparando. Antes vamos a saludar a nuestro periodista Felipe Muñoz, Felipe, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, te acerca, y como lo digo, paso agigantado, el debut de Chile en este mundial de rugby. Hola Manuel, ¿qué tal? Sí, un debut soñado, con mucha ansiedad también por vivirlo como como hincha, como periodista, ver cómo se desempeñan los Cóndores contra Japón, un real de pergaminos, y en un grupo bien complicado también. Sí, grupo complicado, Inglaterra, Argentina, Samoa, y el mencionado Japón, que es el equipo con el que debuta Chile. Pero para hablar de esto, yo les decía hablar de mucha historia, porque quien conoce a los Cóndores, y yo creo que así, pero muy de cerca, desde desde mucho tiempo, es uno de los máximos referentes de este equipo, lleva muchos años en los Cóndores, supo de las malas, de las buenas, de las no tan buenas, ha sabido de todo, y por eso quisimos hablar con él. José Ignacio Larenas, referente y co-capitán de los Cóndores. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gusto saludarte, y gracias por aceptar esta invitación de Agenda Deporte de Montev. Sí, bien, bien, gracias, y gracias a ti, Manuel, y a Felipe, de la invitación, y poder ahí, estar un poco, ahí ya, la recta final que nos queda para septiembre. Sí, tú dices recta final. ¿Cómo se viven estos últimos, las últimas semanas? ¿Cómo han sido estos últimos días? Han estado haciendo, han estado con algunos amistosos, han estado trabajando duro, de lleno para, para este mundial. ¿Cómo, cómo se vive a a a unas tres semanas de lo que es este histórico debut en el mundial? Esto se me cortó un poco tu... Sí, vamos, te preguntaba por el, por cómo están, cómo se vive en este, en estos días previos, tres semanas, de a a este histórico debut en el mundial. Bien, la verdad, ya con, bueno, pasó a la semana pasada, un hito bien importante, o sea, más la semana pasada, el día de lunes, un hito bien importante, que era la nómina, o parte de la nómina, los treinta de los tres jugadores que iban a viajar, entonces, esta semana también se enfrenta de otra manera, ya con un grupo un poco más reducido, a los que veníamos trabajando, ya con un poco más de certeza, ya entrando de cara a ajustar los últimos detalles para, para el debut. Parece que nos queda todavía un partido preparatorio la próxima semana con Argentina. Obviamente ya está puesto más que una patita, o más que un ojo puesto en, en el primer partido que es con Japón. José Ignacio, es, es primera vez que se está en un mundial, es primera vez que los cóndores clasifican a un, a una cita de esta envergadura. Por los años que que llevas tú dentro de los cóndores, por los años que llevas en el rugby, ¿son distintas estas semanas? ¿Son, son, son, son semanas que, eh, más allá de, de lo que va a venir, eh, para lo que viene, hay ansiedad, eh, hay deseos de que llegue luego el momento? Sí, yo creo que ese va a ser el desafío para todos, eh, obviamente tenemos un plantel que va de los veintidós hasta los veintestrés, treinta, cuatro años o uno, entonces, eh, creo que ahí sí va a haber un desafío de ir manejando y ir preparándolo, obviamente lo hemos venido trabajando, pero creo que hay una parte mental muy importante de no adelantarse mucho, eh, a lo que viene, tratar de estar viviendo como un momento presente, es decir, el día me toca entrenar, estoy entrenando, irnos preparando a que llegue ese momento del primer partido y justamente no te juega en contra lo que puede pasar a un equipo que está debutando, que es la ansiedad, estar jugando en el estadio con el personal, ver si es un equipo que puede estar más experimentado como Japón, yo creo que justamente, de hecho, es como la pregunta que todos me hacen, ¿estás nervioso? Yo digo, en verdad no, no estoy nervioso, pero no estoy nervioso porque trabajamos para no llegar nervioso justamente ese día, digo que estoy nervioso a tres semanas, imagínate lo que le puede pasar estando a dos minutos detrás, entonces creo que le hemos puesto mucho foco a eso, a la parte mental, a vivir un poco personalmente el momento del debut, de que no sea algo que nos sorprenda, pero como te dije, estando bien, bien presente, bien, bien, bien parado en los pies, este último tiempo que queda. José Ignacio, y tú como uno de los más experimentados, ya con casi cincuenta partidos con los cónderes, me imagino debe ser una responsabilidad mayor a ser un plantel bastante joven, ¿o no? ¿Cómo se maneja eso tú como uno de los más grandes con los más chicos? Bueno, ha sido un tiempo, trabajamos con un grupo de liderazgo, solo Capital, de Esperación Martín, ha sido un tiempo, yo solamente aislado, es un grupo de jugadores, de liderazgo, líder en el fondo, que son los que vamos un poco tomando la temperatura del grupo, bajando un poco, hablando con el staff, de acuerdo a cómo van avanzando las comunicaciones, cómo nos vamos sintiendo, y obviamente viceversa, transferir lo que quiere el staff hacia los jugadores, somos como un nexo, entonces mi rol no es tan individual como yo, como José Larenas, como le transmito al grupo, sino un poco en el grupo de liderazgo que hemos formado, que busca justamente eso, como ir alineando, porque hay algunos, solamente en este grupo hay algunos que son más jóvenes, y otros que son un poco más discriminados. José, también preguntarte, han jugado ya tres amistosos, perdieron con Uruguay por un punto, en un partidazo allá en Montevideo, después cayeron con Argentina 15, y ahora el último fin de semana, llegaron a estar 26-7 sobre Namibia, y lo perdieron en un partido que yo estuve en la cancha, increíble, el segundo tiempo, ¿cómo afecta en el grupo llevar solo derrotas antes en la gira amistosa previa al Mundial? ¿Importa o no sea tanto resultado, sino el funcionamiento del equipo? ¿Cómo se maneja eso? Siempre importa, en general, el alternamiento y lo que hemos logrado por otra semana nosotros ha sido ganando. Hemos perdido más que hemos ganado, eso es una cosa que tenemos clara en estos procesos. Hemos ganado cuando hay que ganar. Creo que eso es nuestra consigna, y tal como lo dicen el día, son partidos preparatorios, son un warm-up games. No te puedo negar que sí queríamos ganar el partido pasado y el primero eso faltó, pero creo que sacamos un par de aprendizajes de jugar con equipos con contrariedades que nos vamos a ver en el Mundial. Así que, como te dije, sabemos ganar los partidos que hay que ganar, pero sí, harto aprendizaje en sí de estos tres partidos que las cosas que no han pasado, bueno que no hayan pasado ahora, pero nos pasan obviamente ya en septiembre. Ya hace más de un año, un año con un mes casi exacto, de que Chile clasificó al Mundial. Y han pasado muchas cosas. Y hay una frase, José Ignacio, que la dice Lemoine estos días, hace cinco días atrás, con respecto a el trabajo que están realizando, y me parece que no está muy tranquilo, Lemoine, con lo que tú dices. No es para estar tranquilos los resultados. Es muy frustrante que algo que se habló, planteó y entrenó para que no pasara, vuelva a pasar. Teníamos un plan de juego y un control del partido, pero lo perdimos. Se vieron cosas buenas, hubo oportunidades, y los jugadores por momentos se mostraron bien físicamente. Pero aquí hay un tema que apunta Lemoine, después de perder con Namibia, fue este partido en Valparaíso, lo que comentaba recién Felipe, y dice que hay muchos puntos por mejorar. Se ve inquieto, Lemoine, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, si estuviéramos todos tranquilos después de haber perdido, creo que estaríamos ahorrando el camino. Así que no creo que nadie esté tranquilo después después de estos últimos tres partidos. Es lo lógico. Realmente son partidos de preparación, uno busca llegar a lo mejor, y si no funciona algo, hay que arreglarlo. Creíamos que teníamos más cosas resueltas hasta estos últimos partidos, nos dimos cuenta que no. Y, bueno, no queda nada más que, como todo en esto, terminar, ver qué pasó, analizarlo, mejorarlo. O sea, creo que no hay otro secreto, no hay otro camino al que nos queda ahora, que es ver lo último que ha pasado, sacar las conclusiones, ponerlo en el partido que todavía nos queda contra Argentina en la próxima semana en Temuco, y llegar a lo mejor preparado. Buenísimo. Oye, a ver si nuestro director nos ayuda. Quiero ver el video, esta emoción de hace un año y un mes atrás, cuando en julio del 2022, Chile clasificaba por primera vez a un mundial. A ver si podemos recordar ese momento, cómo fue la algarabía, y la emoción que había en los cóndores, cuando después de vencer a Estados Unidos, se meten y clasifican por primera vez histórico a un mundial, y que ya estamos tan cerca, se veía tan lejos, y hoy ya estamos a menos de un mes. Veamos esas imágenes, recordemos aquí el momento. La que tiene que ir a primera posición, la tiene Chile, a empujar ahí tranquilo nomás, que suene la sirena, si es que no sonó, la busca calor, y no será solamente afuera, pedir afuera. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Histórico! ¡Me pongo de pie por Chile! ¡Eso ordinario! Los cóndores haciendo historia, por primera vez estarán en una copa del mundo, tras la derrota en Santiago, la fiesta de cóndores, en Glendel, coronado 31-29, para llevar serógicamente una serie donde en un par de ocasiones, parecía estar fuera de total, total competición ante Estados Unidos. ¿Cómo recuerdas eso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo es ese momento, José Ignacio? Me da razón el comentario, si quería Pedro Calcuro ahí, no sabía cómo salir jugando, pero me da, no, quizás, bueno, lo comentaba hartas veces, creo que es una de las, o sea, de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida, después de haber buscado algo mucho tiempo y realmente lograrlo, son momentos que, no sé, creo que poca gente, y es un poco lo que nosotros también estamos agradecidos de vivir estos momentos, que realmente lograr eso, sentir esa euforia, sentir esa veredalina, haber logrado algo histórico después de mucho tiempo buscándolo, como te dije, estamos perdidos más de lo que hemos ganado, ha sido mucho más duro de lo que se ve hoy día, se ve como la punta nomás del iceberg nacional, de la parte buena, pero creo que todas esas cosas afloran en ese momento, lo único que quería es compartirlo con tus compañeros, con tu familia, con los más cercanos, y creo que, nada, es pura emoción y una sensación de alivio, eh, excepcional, no te casas nunca de ver el video porque te recuerda mucho ese momento que fue tan, tan feliz. Disculpa, José Ignacio, eh, que en ese momento se te pasó por la cabeza todo lo que habías vivido tú, eh, durante todo ese tiempo en el rugby, que tuvieron que luchar, eh, desde abajo, luchar tanto, eh, eh, muchas veces, yo te voy a leer después un un par de notas donde donde tú contabas un poquito de cómo era antes el el rugby en Chile, eh, de todo lo que tuvieron que pasar, de todas las veces que tenían que trabajar, entrenar, entrenar, trabajar, muchos sacrificios, muchos esfuerzos, se viene en ese momento a la cabeza, esos instantes, eh, en en el en la algarabía, en la alegría, recordar todo eso para atrás. Creo que lo importante es nunca dejar de saber, nunca, es siempre importante recordar, pues, creo que en el momento que nos olvidemos todo lo que nos costó, podemos empezar a dejar algunas cosas, darlas por esto, creo que, eh, me ha pasado justamente esta última semana, después de que se realiza la nómina, empezar a acordarte de cosas, no sé, de cuando estás a jugar, de que cuando eres chico, lo primero que quería ir a jugar en la primera de tu club, después tienes las selecciones menores, y así va y sumando y sumando, como que, creo que lo más importante, yo que nos mantiene muy los pies en la tierra a todos, eh, sobre todo en este momento que hay mucha visibilidad, hay mucha paracenalia, eh, vamos a ir a un lugar donde nunca hemos estado con todo el nivel de exposición, creo que lo más importante, eh, es recordar justamente eso, lo difícil que nos, lo difícil que fue, lo que nos costó, y dónde partió, creo que esa es la, en la manera, o mi manera personal de, de tratar de siempre estar ahí, bien atento y bien atenta, y no, no pasarse, pasarse para el otro lado, ¿no? Pues Ignacio, en ese sentido, de lo que tú cuentas, tú que ya vienes desde hace bastante tiempo en los cóndores, me acuerdo ese partido en San Carlos con los Maury All Blacks, que tú también jugaste, eh, ¿qué fue lo que cambió desde ese día hasta, hasta hoy, que ya estamos a veinticuatro días de jugar un, de, 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 que jueguen un histórico mundial? ¿Qué, cuál fue el cambio de switch que, que existió y qué cambió para que ahora estén con este éxito? A ver, yo creo que, bueno, cambiaron muchas cosas, eh, se cambia desde, o sea, estructuralmente cambia la forma de que, digamos, de la manera de que entrenas, del tiempo que le dedicas, y, y se replica un poco el alto rendimiento, que finalmente antes no era alto rendimiento, por más, competíamos contra los países que tenían, no sé, Uruguay en su momento, ya Uruguaya llevaba cerca de ocho años, con este sistema que nosotros venían presentándose a recién cuatro, y al final eso se, se notaba. Entonces, lo primero es la manera estructural del, 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 del tiempo que uno invierte día a día en este, en el horario de entrenamiento, desde la cantidad de horas que le dedicáis, de que vas a ser tu prioridad, eh, básicamente. Antes, eh, un, habían dos cosas que pasaban antes, que era, hay algunos que sí lo tomábamos de manera más profesional, y probablemente somos los que duramos después también en esto, que le dábamos la prioridad que merecía. Pero te tocás ir con otros que no estaban con la misma, en el fondo, la misma, no, no era la misma prioridad, estaban ahí, y finalmente eso se nota, o sea, cuando se pone un partido complicado, eh, sabéis quién es el que aguantar hasta el final, y quién, al que no le cuesta tanto, pero puede que lo, que lo suelte antes. Entonces, creo que todas esas cosas se, se estandarizaron, obviamente se subió el nivel, nivelamos para arriba, empezaron a funcionar, y creo que para mí esos son los dos cambios, se niveló al final el sacrificio, o, o el sacrificio de todos los que estábamos, eh, en el proceso, y obviamente estructural, estructurar, la estructura cambió para mejor, y nos dieron, obviamente, muchas más herramientas para desarrollar. Y más allá del, del mérito de ustedes, que es obvio, de llevar a Chile un mundial, eh, eh, la figura de Pablo Limón también es clave, el, el, creo, si, si no me equivoco, su primer partido fue con lo mayoría de Olplaxi, y de ahí en más, se vio un crecimiento exponencial en ustedes. ¿Qué, qué merito le ves tú y, y ustedes a, a la figura de Pablo? Bueno, Pablo tiene un, tiene algo que, un muy buen líder que hubo, eh, creo que también ahí, depende, a ver, él tiene muy, tiene muy claro lo que quiere hacer, tiene una muy, una buena manera, tiene una buena manera de transmitirlo, a su modo, obviamente, eh, es duro como, es duro como lo ven, eh, pero también tiene como esa, esa llegada con, con los jugadores, sabe armar el grupo, sabe cómo llevarlo, y creo que, eh, en, o sea, uno no le puede sacar nada de mérito a todo lo que ha logrado, porque finalmente logró convencerlo, que al final creo que no cualquiera te convence de lograr algo prácticamente imposible en tan poco tiempo, porque ahí tiene su mayor mérito, eh, él no lo inventó tampoco, lo que dijo fue, a ver, yo veo acá potencial, ahora cómo los convenzo a ellos de que en verdad lo pueden ir a buscar, y ese fue el, el proceso que, en el cual, él es muy, muy bueno, nos fue convenciendo, eh, como te dije, hemos perdido mucho más de lo que hemos ganado, y a pesar de eso, eh, seguimos, 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 me acuerdo, del 2019, habíamos entrenado todo el año, a las seis de la mañana, me acuerdo, nos quedaba arriba en el carro, no teníamos nada, ni pasto, con suerte, con suerte el gimnasio, estábamos preparados, habíamos entrenado todo el año, y perdimos al último minuto de una intercepción con Portugal, en San Carlos, un partido que teníamos ganado, como lo que era, Camarín era terrible, decíamos, está pasando, o sea, entrenamos, entrenamos, seguimos perdiendo, bueno, eso es lo que decía, eh, había algo que estábamos convencidos más allá de que estábamos haciendo las cosas bien, más allá del resultado, sabemos que estábamos haciendo las cosas bien, y finalmente los resultados, eh, que fueron dando, se fueron dando buen tiempo. Oye, José Ignacio, eh, tú, eh, rememoras mucho, bueno, y hablaba recién del del convencimiento que lo que le metió en la cabeza a Lemoine, pero eh, Pablo Lemoine, y lo ha recordado, me acuerdo que una entrevista que le hice acá mismo, eh, habló de un momento específico, un momento que en el que dice que comienza a cambiar el tip del del de este equipo, y que es el momento en que los hace entrenar muy temprano, la mañana, y que algunos llegaban, y otros no llegaban. Los que no llegaban, se fueron quedando en el camino, los que llegaban, siguieron, y están aquí, dijo, hoy día conmigo, y fuimos y conseguimos este logro histórico. ¿Recuerdas ese momento tú? O sea, no se me olvidan nunca, se me venía despertado a las cinco y cuarto de la mañana para llegar al otro lado, a entrenar, eh, cacao frío, así que créanme que no se me olvidan, fue un año completo que entrenamos a esa hora, y que a mí me tocaba, yo me tenía que ir a trabajar a la oficina, así que, eh, eran días, eh, fue un año muy intenso, eh, tení que acostarte temprano, básicamente tení que renunciar a cualquier tipo de vida social que tení en la semana con anteriormente, y y cambiar todo, y adelantar todo dos horas, o tres horas en el día, y que fue un cambio importante, y creo que eso también es lo que te decía, fue dejando en el camino a los que no estaban completamente dispuestos a sacrificar, probablemente buenos jugadores, pero que finalmente, y una cosa nos fue dando cuenta con el tiempo que Pablo siempre decía, era que el grupo está por sobre cualquier individuo, que depende de si tú seas muy bueno, si no estás dispuesto a sacrificar lo que tenés que significar por el otro lado, en algún momento, eso va a terminar perjudicándote en un partido, y creo que eso es lo más importante, y en el fondo lo que se ha construido en el tiempo que el grupo, eh, que se dice que el que le toca entrar a la cancha de lo que estamos hoy día, va a cumplir, porque se ha significado al hombro con hombro a ti, contigo, durante todo este tiempo. Entonces, creo que ese, ese fue el primer filtro que hizo, eh, un filtro natural, finalmente. Y tú dices, tú dices, lo recuerdo siempre, ¿pero lo recuerdas en buena o mala? Porque, porque uno puede recordar cosas buenas, cosas malas, sí, me hizo crecer, me hizo mejorar, otra, tú dices, que en realidad, tú, a punto de tirar la toalla, ¿te pasó o no? No, a tirar la toalla no, eh, pero fácil, no fue, o sea, al final, uno va creciendo en esa incomodidad, hoy día lo veo, digo, bueno, hoy día, soy este jugador, soy esta persona, porque tuve que pasar por todas las cosas, entonces, eh, si lo veís como algo que, eh, si teníamos, hoy día, digo, no sé dónde sacaba la energía para estar y darle, 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 eh, hoy día que estamos en otra, en otro, en otro momento, tal vez. Pero, no, todo se recuerda con un poco de dolor, pero, pero funcionó, creo que al final valió la pena. Oye, José Ignacio, eh, imagino que sigues teniendo contacto con alguno de esos, eh, ex compañeros que se quedaron en el camino, alguno arrepentido, alguno que, que, que quisiera haber vuelto, que no haya tomado esa decisión. Más de alguno tiene que estar arrepentido. Probablemente no me lo va a decir, pero sí, hay, en el barrio arrepentido. Que no le dieron el ojo, no, no le dieron, no vieron por dónde iba. Algunos que llegaban ahí, después de unos partidos, me acuerdo, llegaban ahí con su ropa doblada, diciendo, tómala, devuelvo, yo no estoy pa' esto. Son gente de eso, están hoy día mirándose al espejo, diciendo, bueno, me faltaba, no estoy. Bueno, como se habla, la verdad, no es pa' todos tampoco. Este es el filtro que te decía que no es fácil, ya son treinta y tres jugadores que van al mundial, oye, solo treinta en la nómina, éramos cuarenta y tantos entrenando, eh, también ahí, ahí, y ese es un filtro del filtro del filtro, o sea, ya son cuarenta y ocho que están preparados, ya por decisiones técnicas del entrenador, no están, pero sí, sí piensa la cantidad de jugadores, aparte, fuera de que guiaron, al fondo, todo el proceso que ha habido. Oye, le hacen una pregunta aquí, Gonzalín, dice de Quilpue, eh, pregunta José Ignacio, si te ofrecieran jugar en Francia, ¿en qué equipo te gustaría jugar? Buena pregunta, eh, si se me gustaría jugar en un club que tenga alta tradición de Reyes, en mi caso. Eh, sí, un uso, un equipo de mucha tradición, Terpiñán, Germón, equipos de, equipos tradicionales de Francia. Oye, José Ignacio, hace poco contabas que, que Pablo tenía sus formas, que, que era duro, como se vea, ¿cómo son las formas de Pablo? O sea, era un poco, eh, en los entrenamientos, porque uno lo ve en las conferencias, o cuando habla con él, y puse un tipo muy amable, pero, pero ¿cómo es el, en los entrenamientos, o en la mañana, cuando, cuando, cuando llegan a entrenar? Igual que siempre, muy amable, como pudo decir, ah, buena persona, bueno, muy buena persona, muy directo, eh, al final, en la cultura chilena, cuando uno es directo, a veces no se lo pueden tomar mal, porque dice las cosas, y creo que aprendimos nosotros a conocerlo y saber que su forma es transparente, al final, dice lo que, lo que piensa, no le gusta quedarse con las cosas, eh, con las cosas que pasan, en el fondo, si es algo malo o algo bueno, eh, y bueno, ya lo conocemos, o sea, seguramente él, es otra, como todos, somos otras personas desde hace cuatro años, cuando partió todo esto, su relación con nosotros, obviamente, que hay un vínculo mayor por todo lo que hemos pasado, pero, pero nada, bien, todo es incompatible. Oye, ¿por qué dice que son, por qué dice que son otras personas? ¿A qué te refieres con eso? ¿Por qué son otras personas y no las mismas que hace cuatro años atrás? Yo le pregunto a cualquiera y te aseguro que, eh, porque al final, hoy día nosotros, está bien, logramos un hecho, logramos un hecho, clasificamos un mundial, pero son cosas puntuales, digamos, vamos a ir a un mundial, vamos a jugar, ya cual sea el resultado, tú dejáis de jugar y qué es lo que te queda, o sea, qué es un número, qué es una estadística, pero con qué se queda uno, es, en el fondo, todo lo que hemos crecido como personas en todo este proceso, y yo eso es lo que más valoro un poco de, eh, ¿por qué uno, por qué crees, por qué una situación incómoda, te pone una situación complicada, te pone una situación depresión, te van poniendo en distintas situaciones que, de alguna manera, te van sacando de tu, de tu día a día, te van sacando de, 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 de lo que estás acostumbrado, y obviamente eso te hace crecer, eh, han habido muchas cosas que hay que dejar de lado, familia, tiempo afuera, amigos, vía social, el club, básicamente es cambiar tu vida, eh, efectivamente eso te tiene que generar un cambio personal, es lo que nos va a acompañar, y diría, es un poco la idea de, eh, como yo lo veo yo también, de ser deportista, más que de ser, eh, no sé, solo bueno para el fútbol, o soy un deportista, o soy bueno para el fútbol, en mi caso, o lo que me gusta a mí transmitir, en más ser bueno o malo para el rugby, es ser un buen deportista, que al final podáis, eh, transmitir, transmitir lo bueno que es el deporte en tu, en tu, lo que te hace, eh, no solo para jugar dentro de la casa, sino lo que te va a ayudar en todo, en toda tu vida, o sea, que puedes trabajar, trabajar, cómo te relacionas con el resto de la gente, eh, con tu familia, de todo, y por eso creo que aquí somos mucho mejor personas que cuatro años atrás, por todo lo que hemos tenido que dejar de lado para lograrlo. Somos más conscientes también. Muy bien, oye, te voy a leer un un par de comentarios, eh, de, de la, de nuestros selectores que dicen, por ejemplo, de Estados Unidos, Sevilla, Ferrer, eh, para la selección tibana de rugby, no importan los resultados, disfruten, muchachos, es un mundial, una fiesta en donde están los mejores, y eso es experiencia pura, disfruten jugando, eso no se los va a quitar nadie. ¿Qué les pasa cuando cuando escuchan o leen este tipo de de comentarios? Por ejemplo, Luis dice, lindo mundial, Juan Brown desde Valparaíso, mucho coraje y un excelente aprendizaje, tembrando para las futuras selecciones, pero que por ahí puede estar también el el legado que van a dejar ustedes. ¿Qué te pasa cuando escuchas esta o o o lees estos estos mensajes, eh, eh, José Ignacio? Eh, ah, agradecemos, creo que suenan, o sea, o se ven bastante como emocionales, es decir, sobre todo en el tema de disfrutar, pero nosotros vamos a competir, y para poder disfrutar, eh, porque si fuera solo disfrutar, probablemente la pretemporada que hemos llevado, todo lo que llevamos acá encima, no hubiera tenido que ser tan duro, eh, hubiera sido algo más social, nos vamos allá, vamos a sacar la foto y disfrutamos, pero la forma de disfrutar esto es estricta, o sea, la forma de disfrutar es estando en cancha, compitiendo, eh, como decimos nosotros, cagando tapalo con el de las frentes, entiéndote que está ahí jugando de par a par, depende del resultado, vaya, pase lo que pase, lo que queremos nosotros es competir, ir a competir, para eso nos vamos a entrenarlo, y creo que de ahí viene el disfrute de nosotros, yo no me veo disfrutando, eh, viendo hacer, no sé, a pasear, no, la verdad no, no, no creo que nadie, el sacrificio que tiene esto atrás por ir a, a sacarte las fotos, no creo que nadie esté dispuesto, demasiado grande el sacrificio por una foto, o por una ropa, o algo, no simbólico, vamos realmente a, a, a disfrutar, compitiendo. O sea, la frase es, no vamos a ir a pasear, lo acabas de decir tú. No vamos, vamos a competir. Muy bien. Oye, acá, Gabriel Dexter, desde Australia, dice, oye, les tocó terrible de grupo, todos acostumbrados a jugar mundiales, les deseo toda la suerte del mundo, y decirle que no importa cuánto le hagan, eh, solo regresen, y con vida. Eh, eh, es fuerte el grupo. Pero, 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 pero yo creo que ahí está, en, en, en ustedes mismos, lo que tú dices, nosotros vamos, quizás, eh, van a, así como lograron, este, este, esta clasificación histórica, heroica, eh, también puedan hacer mucho en el mundial, eh, lo que dice Gabriel, el grupo es terrible, ¿es terrible el grupo o no, José Ignacio? Mira, ve un grupo y dime uno que no sea terrible, y, y pues sí, lo dimos un grupo que todos tengan, que ninguno tenga experiencia mundial, todos tienen, somos los únicos que no tienen experiencia mundial, entonces, eh, porque, logramos clasificar, y nos metimos en un, como en otro, en, en otro desafío gigante, que es, bueno, logramos ganarle a los que siempre han ido a los mundiales, ahora ellos no van, ahora vamos nosotros, tenemos que jugar con los que sí van, eh, y un poco como, eh, esto no para nunca, te ganaste a uno, bueno, ahora, bueno, ahora ir mejor, tienes que ganarle a otro, y a otro, y a otro. Entonces, al final, nosotros nos metimos en esto, eh, tenemos que hacernos cargos de alguna manera, y, y obviamente, si el try de los últimos, obviamente, por el tema de la clasificatoria, un grupo fácil no te va a tocar, no hay ningún grupo fácil en el mundo. En la clasificación al mundial, hubo otro momento que fue histórico, y que fue elegido como el try del año, el dos mil veintidós, y es de tu compañero Rodrigo Fernández. Queremos remorar, queremos, porque esto viene un, es una historia detrás, eh, todo lo que pasó para, para conseguir este logro. Y además, recordar esa cancha embarrada de Santa Laura, ese día, eh, con mucha lluvia. Eh, le pedimos a nuestro lector que nos recuerde ese épico e histórico momento también de Rodrigo Fernández. Corto, pica, sostiene Rodrigo Fernández, el amago de Fernández, a ver qué inventa Fernández, se escapa Fernández, atención, la posibilidad para cóndores, Fernández, para el otro lado, para el otro lado, igual se frena, le da continuidad, sigue Fernández, se acelera, y atención que va Fernández, señoras y señores, esto es try de los cóndores, el de la inventiva. Oye, tremendo try de los dios, Fernández, el del año, eh, qué, 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 cuando estaba ahí en ese momento, ¿qué, qué hacías tú, José Ignacio, cuando se iba, arrancaba, incluso ahí el, 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 el relator decía, para la derecha, le dieron indicaciones, pero parece que no le hacía caso a nadie, ¿cómo lo viviste tú ahí, y cómo lo vivieron ustedes? Eh, no, nada, bien emocionado, aparte viene el momento clave del partido, donde estábamos un par de puntos abajo, necesitamos marcar un try, eh, no se le quise pasar a nadie, de verdad lo quise el relator, eh, pero, ah, bueno, lo logró, como dice, él vio los espacios, eh, no sé qué espacios vio, pero, él dice que los vio, y siguió nomás, le salió, así que, bien. Entonces, Ignacio, eh, hace poco estábamos hablando del, del grupo, eh, con Inglaterra, los Pumas, eh, Samoa y Japón, ¿cómo, cómo se enfrentan estos partidos, un poco, ustedes, como, como decía ahí antes, eh, que no van a pasear, pero, ¿cómo se le pierde el respeto a esto, a estas selecciones que, que ustedes hace poco, hablé con Sigren, hace poco, y me decía que hace poco lo vieron por la tele, y ahora los van a enfrentar? ¿Cómo, cómo se le pierde el respeto para, para competir, para competir de igual a igual en un mundial? Eh, es una, o sea, es una buena pregunta, algo que uno se pone, que tiene que poner en la situación, o sea, tiene que poner en la situación de que, antes eran los que veía el fin de semana, echaban para atrás con espectadores, y ya los veía el fin de semana, pero, ¿cómo los voy a enfrentar? Creo que hay un gran cambio, un gran desafío, y viene un poco también de, de, lo que decía, como, eh, estaba como, no me puedo poner nervioso de aquí a un partido, tengo que aprender ahí, lo tengo que estar como, bien, ¿cómo se le presenten lo que tengo que hacer? Eh, porque finalmente hay un plan para cada equipo, hay un plan de juego, o hay algo que nosotros queremos, y vemos una oportunidad, probablemente esa oportunidad, no hay ningún secreto, las probabilidades son bajas, pero esa pequeña probabilidad es la que nosotros tenemos que buscar, y cada uno dentro de los que tragan, te tiene que entrar a, a tener ese rol, o ese, o esa misión que tenga, y creo que de esa manera es más fácil verlo, que, y lo empezamos a mirar como, o qué es lo que tiene el otro, obviamente el otro, en el papel, o ponemos el papel encima, y claro, otra cosa, vamos a, dejemos el papel y que no juegue nadie más, ya está, ya está todo dicho, pero, pero creo que es difícil sacarse esa camiseta de, de, de fanáticos, se puede decir, de ver a los que siempre han visto por la tele, pero sí hay que hacer esa pega de, de como, abstraerse un poco de lo que tiene el otro, y ver qué nosotros podemos plantear y cómo nosotros podemos complicarlo. Tampoco se lo esperan. Ignacio, y en, y en ese contexto, eh, el debut, ya quedan veinticuatro días solamente, ¿cómo te imagináis estar ahí en, en, en el estadio, en Toulouse, eh, con, con los chilenos en la graja, que solamente van a ver, eh, cuatro mil creo que, que me dijeron por ahí que iban a ver, eh, el himno nacional, ese, ese momento tan esperado, ¿cómo, cómo te lo imagináis? Eh, bueno, creo que esas son las cosas que, como, son, van a ser momentos memorables, bueno, son cosas que van a quedar el resto, el resto de nuestros días, eh, creo que tenemos que intentar vivirlo un poco antes, para que en ese momento, eh, la emoción no, no sobrepase, eh, cuando pasemos de ser, eh, jugadores que van a competir, aquí estamos fanáticos, creo que, es un poco la parte difícil de, de lo que hablamos, del disfrute, ¿con qué momento puedo empezar a disfrutar? Me tocó, hace, como, dos meses, estar en, 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 con, 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 con Jan Bossellul, y, bueno, este, que más experiencias del mundiales, y justamente, lo primero que me dijo fue, sentir disfrutar, sentir disfrutar, me tocó, uno siempre se preocupa, como, de llegar a este mejor rendimiento, dejar, no llegar con nada físico, llegar al tic, al tic, y muchas veces se te olvida, como, de disfrutar. Esa delgada línea es súper complicada de, de, de manejar, solamente, para poder disfrutar, necesitas un resultado, para tener ese resultado, necesitas rendir, rendir bien, rendir bien, necesitas estar concentrado, entonces, hay que buscar ese mix, que es nuevo para todo, al final, eh, que es cómo aislarme de algo que no me quiero aislar, pero sí tengo que aislar, para poder disfrutarlo después, entonces, eh, como lo dije, no está 100% resuelto, pero lo vivo ahora, trato de vivirlo ahora, de sentir esa emoción, cosa que en el momento que me toque, estar un poquito más con los pies en la tierra, pensando en, 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 en las funciones que me va a tocar, eh, adentro de la arte. Disculpa, dijiste que, que habías conversado con Jambos Seyur de ese momento, ¿dónde, dónde, dónde, dónde estuviste con él? No, nos encontramos una marca y, obviamente, está enterado de lo que nos tocaba a nosotros, y una de las cosas que conversamos fue sobre la experiencia, y de ahí cuento un poco con deportistas ya, como más, o sea, con deportistas en general, que hablan mucho del disfrute, que algo no se habla tanto en general, ves si ganaste o perdiste, te putean, o te felicitan, y es lo que queda, pero claro, el deportista que ha vivido todos estos caminos, ha sabido como llevarlo, o sea, ahí estaba en el lado bueno, en el lado malo, realmente te dice disfrútalo, porque es lo único que queda, realmente son los momentos, y creo que ese es el desafío también de nosotros, de, después de tanto tiempo, no obligó, nosotros lo quisimos hacer, pero pero sí un poco, intentar disfrutarlo de lo complejo que puede ser. Sí, mira, y qué más te lo voy a decir, que ya Mosellur, un mundialista dos veces con la selección chilena histórico, que ha marcado en dos mundiales. Oye, mira, yo te quiero, te quiero llevar al marzo de dos mil dieciséis, José Ignacio Larena, ese marzo, dos, trece de marzo dos mil dieciséis, nuestra compañera y colega Carmen Novoa escribió una nota sobre la forzada vida de los racistas chilenos. Uno de los entrevistados era José Ignacio Larena, y así partía la nota, decía, es lunes y son las siete horas. El seleccionado nacional de rugby, José Ignacio Larena, ya se encuentra en el car de Pedro Valdía para comenzar su intensa rutina. Después de alrededor de una hora y media, el ingeniero comercial de la Universidad de Chile se va al trabajo hasta las dieciocho, para luego tomar sus cosas y dirigirse a otro entrenamiento, esta vez con sus compañeros de selección. Esto se repite todos los días, dependiendo si está o no, en temporada de selección, tiene un tren para defender a Universidad Católica, equipo del que es capitán. Y entre una nota muy larga, muy extensa en ese momento, que que hablaba de este sacrificio que hacían ustedes, también habla en Benjamín Soto y Gianni Sichel. Y la cuña y el la frase que nos quedó a nosotros, no nos pagan, pagamos por jugar. Eso era en dos mil dieciséis, ¿así era? Efectivamente, no mentí, así que era verdad lo que dijimos ahí. Sí, suena duro, ¿eh? Puedo ser el vídeo igual, la verdad. Pero era así, era así, me sospechaba temprano, iba a entrenar, tenía la pera, discutí de entrar de nuevo, y así, y así, y así. Como decía, tal vez no todos, porque efectivamente no tenía ninguna obligación, no había ni un contrato por medio ni nada que dijera, este trabajo tiene que tener que hacerlo, lo hacíamos porque queríamos defender a Chile, pero sí, tal cual, como tú lo dijiste, así era. Sí, es un poco así en algún momento. Sí, a ver, hoy día nosotros somos un grupo selecto que está en el sistema de alto rendimiento de Chile, que sí está logrando esto, o está en un mundo diferente, en un mundo paralelo un poco, que trabajamos por esto, se podría decir. Pero el rugby chileno sigue, en alguna manera, y es el gran desafío de cambiar todo el rugby nacional. Hoy día, tú para jugar en un club tienes que pagar tus cuotas, tú pagas tu derecho a jugar por el club, o sea, hoy día, como es la Universidad Católica, paga sus cuotas, van a entrenar los tres, cuatro días a la semana, juegan el fin de semana, porque es un rugby amateur, totalmente amateur. Es la primera división, pero sigue siendo amateur. Entonces, lo que nosotros vivimos es algo completamente distinto, es la parte profesional, y lo que tenemos que buscar es que, de alguna manera, y justamente el mundial que sea la plataforma, arrastre todo lo más posible para que todas las condiciones suban, papá, si no sacamos nada con un grupo de los que estamos hoy día, el sistema serán, no sé, 60 personas, 60, 60, 65, 60, 60, 60, estén acá, estén con buenas condiciones, y el resto no sigue subiendo, al final todos tienen que mirarse un poco para arriba, y creo que ese también es el gran desafío que tenemos ahora, y lo tienen las instituciones, la federación, las asociaciones, de levantar el nivel parejo para todos. Sí, José Ignacio, y tú dices, hoy día igual tienen que pagar para poder estar en un club, pero es distinto o es igual a ese 2014, 16, cuando cuando hacíamos esta nota, ¿es lo mismo? ¿Ha cambiado en algo o todo sigue siendo igual? Ha cambiado para algunos jugadores, como te decía, hay un grupo que está metido en este sistema de alto rendimiento, es un grupo selecto, es un grupo que ha dejado muchas cosas de lado, y hoy día se está sumando más gente. Hoy día, por ejemplo, hay jugadores que viven esa, ese como, no sé si doble rol, pero sí están en los clubes, y ya están jugando por Chile 15, y están como en el paso, en la transición, a poder ya después poder jugar por Cóndores. Entonces, en algunos casos sigue igual, hay algunos nomás que están como que finalmente por algo hay que partir. Como tú un grupo lo desarrollaste, y una vez que lo lograste, la idea es llegar a lo más posible. José Ignacio, no quiero adelantarme, pero estuvo siendo uno de los más experimentados, después del Mundial, ¿qué viene para José Ignacio la arena? ¿Seguir en los Cóndores? ¿Seguir en la Católica, en CERNAM? ¿Cuáles son tus metas en el corte mediano plazo? Mi meta es llegar lo mejor posible al Mundial, y después el Mundial veremos. Creo que es muy responsable, o más que responsable, hay muchas cosas que pueden pasar ahí, quiero vivirlo, y una vez de vivirlo, ver cómo me siento, y ver qué sigue para adelante. Pero todavía no hay nada, nada decidido. José Ignacio, ¿qué conversan hoy día con tus compañeros? ¿Cuál es la conversación común? ¿Quieren que llegue luego el día, o no? No sé si lo hablamos tanto, tratamos de estar un poquito más presentes, sabemos que todavía nos faltaba ajustar algunas cosas, estamos full metidos en ajustar esos pequeños detalles que algunas personas no están saliendo, que nos están saliendo entrenando, no nos han salido algunas cosas en los partidos, pero no se habla tanto, y creo que lo que sí hemos hablado es que no nos dimos cuenta y estamos a dos semanas de irnos, pero que dejamos el 31 de agosto, alguno el 1 de septiembre, creo que eso fue lo más, estábamos todos primero con la nómina, la nómina, la nómina, por vivir la nómina, y pum, golpe de realidad, nos quedan dos semanas, y creo que eso es lo que más hablamos ahora, quedan dos semanas para irnos, ya estando allá, van a pasar morando esos días a jugar el primer puerto. Es verdad, y ahí estaremos todos, en este mundial de rugby, en esta historia que harán ustedes a partir de ese 10 de septiembre, cuando enfrenten a Japón. José Ignacio, te quiero agradecer por este tiempo, por este espacio, hemos aprendido mucho, hemos conocido un poquito más, y hemos sabido también de cómo están viviendo estos días previos de viajar al mundial. Como tú dices, queda muy poco para que nos vamos, se ha venido todo esto encima, no nos dimos cuenta, vino la 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 nómina, ahora ya estamos con con el tema de de que hay que viajar, y el último apronte que tienen en en Temuco, en en la previa de de este de este mundial. José Ignacio, mucha suerte, vamos a estar minuto a minuto, día a día, contando a nuestros seguidores, a nuestros lectores, qué es lo que esté pasando en este mundial, y ojalá con buenas noticias para para Chile y para ustedes, y que y que bueno, que que sea un un lindo mundial, y como tú y como tú dijiste, no vamos a ir a pasear, vamos a ir a competir, y a disfrutar también de esta isla. Muchas gracias, mucha suerte, José Luis. No, gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, José Ignacio Norella, gracias también a Felipe Muñoz, fue la conversación en esta previa, porque se acerca, y a pasos agigantados, el mundial de rugby, donde por primera vez estará la bandera y el nombre de Chile. Muchas gracias, siguen en el triple B punto MOL punto com. MOL punto com. MOL. 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 MOL.